El Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Secretaría de Economía del Gobierno de México, ampliaron el plazo de inscripción para participar en la segunda generación de la Red Juvenil por la Agenda 2030. La convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo domingo 15 de septiembre, y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años, comprometidos con el desarrollo sostenible y con experiencia en temas como la Agenda 2030, derechos humanos, perspectiva de género y trabajo comunitario. Los interesados deberán presentar una propuesta con proyecto que demuestre su capacidad para generar un impacto positivo en su comunidad. La selección de los participantes estará a cargo de un comité conformado por expertos del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 y de la Secretaría de Economía. Los interesados podrán registrarse a través de la plataforma digital injuventud.gob.mx. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.